Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dani, ya me conocen y pues el día de hoy vamos a hacer un puebleando, vamos a ir a otro municipio de aquí de la región, la gente consentida de Cuauhtémoc, vamos a ir hasta allá, hasta San Pedro Piedra Gorda y pues el día de hoy me acompaña por aquí el Peque que se nos pegó. ¿Cómo estás Peque? Bien, muy bien. Muy bien, pues vamos a esperar un momentito, ahorita estamos cargando pues ese líquido vital tan caro que a veces se nos hace la gasolina para llegar justo a tiempo. Vamos para allá y en un momento más nos vemos. Ya estamos aquí en Cuauhtémoc, Zacatecas, hoy es día de tianguis, hoy es martes, dirán que como vengo a tianguiar, pero tenemos una vuelta y vamos a aprovecharla, así que pues Peque, ¿estás listo? Sí. Ok, pues vamos a ver qué es lo que venden el día de hoy en los puestos. Sí. Ya estamos por aquí en Cuauhtémoc, pero nos encontramos este cartel muy interesante para toda la gente que tiene una mascota o bien que tienen ya cría a sus mascotas, pues así dice, si tienes un perro o gato, mejor esterilízalo. Campaña de esterilización, 22 de mayo, las hembras. Sí, no comentan un delito, ¿sale? Vamos a continuar por aquí. ¡Hola perlita! No, pásale, adiós señores. Bien, pues vamos a grabar un poquito nada más porque no me gustaría incomodar a la gente de Cuauhtémoc, que es gente muy buena, yo sé que no me van a decir nada, pero igualmente no quisiera caer mal. Gracias. Bien, pues ya terminamos nuestro recorrido. Fue pequeño, fue leve y no podemos grabar mucho, pero pues vamos ahora a ver un dato curioso que aquí el Peque tenía la duda de cuál era la piedra gorda, la piedrota. Y pues vamos para allá, vamos a caminar un poquito. Si no nos machucan, ¿verdad? En el carro. En el Peque. Bueno, pues vamos a leer lo que dice aquí. Está un poquito despintada ya, no te da un retoque esto. Bueno, dice, esta piedra simboliza el origen del nombre de nuestro pueblo, San Pedro Piedra Gorda. La cual fue removida del río San Pedro, donde se encontraba. Y se le conocía como piedra, piedra china, para ser reubicada en este lugar hoy, 17 de abril del 2007. Si me equivoco, corríganme por favor, es que no se alcanza a leer muy bien. San Pedro Piedra Gorda, ciudad Cautemoc, Zacatecas, 17 de abril del 2007. Dice, departamento de cultura, ayuntamiento 2004-2007. Bueno, pues, ahí pudimos más o menos. Hace falta así una manita de gato eso, ¿verdad? Ojalá que las personas de aquí de Guautemoc lo vean. ¿Qué te parece, Peke? Mira, arrímate, es una piedrota. Tócala pues, hombre, a ver si no se convierte en nada. Nada, que la toques nada más. Tal que es una nave espacial. Está muy cacadiza, como los meteoritos. No quiero haber visto tantos. Pero sabes, Peke, esto aparte tiene otra leyenda. Urbana, o no sé, si sea verdad o sea mentira. Pero dicen, que esta piedrota, ocultaba abajo un tesoro. Cuando la sacaban, pues pensaron que iban a encontrar eso, ¿no? Un tesoro. ¿Y qué crees? Pues que no, no lo encontraron. Entonces nada más fue así como que la leyenda. Ahí, ahí, espérame. Nada más era la leyenda de, de que quizás, podían encontrar algo. Quizás fue la ambición la que se los llevó a removerla. Pero pues también era, pues parte del nombre. San Pedro Piedra Gorda. Y esta es la Piedra Gorda. Ahí va un camarada. No trae las varitas, pero... Un saludote para él y para toda su familia. Y pues con esto nos vamos a despedir de San Pedro. Gracias a la señora Socorro, que ahí nos quedamos un ratito a platicar muy a gusto con ella. Gracias al buen Gaby, que también nos encontramos. Y pues ahí nos dio el buen día. Y pues aquí estamos en Cuauhtémoc. Los invitamos a que vengan, a que visiten estas piedrotas. Sí, sí, sí. Porque parece chiste, pero pues... No es como en Ojo Caliente. Que en Ojo Caliente anteriormente... Pues podríamos decir que tenían ojos de agua caliente. Y ahora es muy difícil encontrarlos. Creo que es más fácil ubicar ya esos ojitos en Genaro Codina. Y pues un saludote a Genaro Codina. Ojalá que pronto vayamos también hasta allá. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes, amigos. Ojalá que les haya gustado esta pequeña cápsula. Un pequeño recorrido. Vamos haciendo los chiquitos, porque si no nos acabamos... Pues todos los municipios de un solo video. Y queremos que esto dure bastante. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Estazón Puebleando en Cuauhtémoc, Zacatecas.